Hacer de la oración una práctica diaria puede tener un impacto poderoso en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos y familia. No sólo nos permite acercarnos más a Dios, sino que también nos da la oportunidad de llevar nuestras preocupaciones y tristezas a los pies de Jesús. Ora con nosotros diariamente la oración de liberación de la mañana por los hijos y la oración de protección de la noche por los hijos. En nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora, te apoyamos en oración y estamos contigo. Déjanos tus intenciones en los comentarios, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos una manito arriba en agradecimiento. Dios te bendiga. Oración de liberación de la mañana por los hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, a, en este momento, menciona el nombre de todos tus hijos. Sello, subconsciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria, obscenidad. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de sufrir algún secuestro o de la enfermedad de la influenza, COVID o cualquier virus que haya en el ambiente, de sufrir algún robo, abuso de autoridad por parte de cualquier maestro o abuso de cualquier compañero de trabajo o estudio, de riñas dentro y fuera de la escuela o de su trabajo. Los sello y los protejo con la sangre de Jesucristo, el Señor, de todo pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno, de indiferencia a la eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres. Los sello y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de cualquier maldición, de parte de cualquier maestro. Maestro, compañero o jefe de trabajo u otras personas, de abuso de autoridad física y verbal, psicológica y mental, de cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda, en el nombre y bajo la autoridad de Jesucristo, el Señor, ato, todo principado, poder y fuerza espiritual del mal, en las regiones de maldad que están influenciando a, menciona, menciona en estos momentos el nombre de todos tus hijos. Esa influencia contra ellos queda cancelada por el poder de la sangre de Jesucristo, Jesucristo, el Señor, ato y rompo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder de su preciosa sangre, los espíritus de hechicería, ocultismo, satanismo, rechazo, suicidio, ira, odio, resentimiento, amargura, orgullo, miedo, decepción, incredulidad, esquizofrenia, sensualidad, sexualidad, lujuria, obsesión, adicción, manipulación mental, comportamiento compulsivo, falta de perdón, soberbia, drogas, alcoholismo, ato esos poderes, y los poderes de la música rot, metálica, y de chatear por el internet, y los espíritus que contiene el internet, declaro, que están anulados, por completo, en la vida de mis hijos, la ceguera que el enemigo ha puesto en mis hijos, debe irse, en el nombre de Jesucristo, el Señor, mis hijos van a ver la luz del evangelio de Jesús, para que sean enseñados por él, y se multiplicará su paz, Padre celestial, creador de todas las cosas, te doy las gracias, por el regalo que nos has dado en nuestros hijos, te pido que mandes ángeles, que los guarden, y los protejan, en todos sus caminos, te pido, que proveas para ellos, amigos cristianos, que puedan ayudarlos, con buenos consejos, y buenas influencias, amado Señor, que maravilloso privilegio, y responsabilidad, es ser Padre, Madre, ayúdanos a discernir, cuando mis hijos, necesitan de nuestras oraciones, y ayuda, danos sabiduría, para ser los padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivos con ellos, Padre Santo, permite que nuestros hijos, cumplan el plan, que tú has diseñado, para sus vidas, que el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, y poder, Espíritu de conocimiento, y sobre todo, Espíritu de temor de Dios, repose sobre ellos, sello a mis hijos, y los protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental, Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones, sobre mis hijos, sobre mis hijos, derrama tu preciosa sangre, sobre su cerebro, para que tengan buena retención en sus clases y trabajo, que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas, y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, nosotros, depositamos en tus divinas manos, a nuestros hijos, y te agradecemos, por amarlos más, de lo que nosotros, los amamos, y tengo fe, que tú les darás, un futuro, de esperanza y de fe, Amén. Mi amado Señor Jesús, haz que mis hijos en este día, puedan verte, y sentir tu presencia, en cada una de sus labores, y acciones, en sus estudios, o trabajos, y en todo lo que realicen, y si hay algo, que quizás les quite su paz, y tranquilidad, aléjalos de ello, dales la capacidad, de discernir, lo que está bien, y lo que está mal, y que las decisiones, que vayan a tomar, en este día, sean guiadas, bajo la luz, de tu Espíritu Santo, envía, en este día, tu corte de ángeles, y arcángeles, para que vayan, delante de mis hijos, y no permitan, que tropiecen, con piedra alguna, que los aleje, de tu amor, y de tu propósito, Madre del amor, Virgen María, te encomiendo, hoy la vida, de mis hijos, cuídalos, y llévalos, de tu mano, por donde quiera, que ellos, deban transitar, en este día, llévalos, de tus manos, misericordiosas, por el camino, del bien, y acércalos, cada día, al corazón, amoroso, de tu hijo amado, y a tu corazón, inmaculado, Amén. Glorioso, príncipe, de la corte celestial, San Miguel Arcángel, defiéndenos, en el conflicto, que tenemos, que sostener, contra los principados, y potestades, contra los gobernantes, del mundo, de esta oscuridad, contra los espíritus, de maldad, en los lugares altos, ven al rescate, de los hombres, que Dios, ha creado, a su imagen, y semejanza, y a quienes, ha redimido, a un alto precio, de la tiranía, del demonio, San Miguel Arcángel, eres tú, a quien la Santa Iglesia, venera, como su guardián, y protector, a quien el Señor, ha encargado, llevar al cielo, a las almas redimidas, ora, por lo tanto, al Dios de la paz, para someter al demonio, bajo nuestros pies, para que ya no retenga, a los hombres cautivos, ni lesione, a la iglesia, glorioso, príncipe celestial, presenta, nuestras oraciones, al altísimo, para que sin demora, pueda derramar, su misericordia, sobre nosotros, agarra al dragón, a la serpiente antigua, que es el demonio, y Satanás, átalo, y échalo al abismo, sin fondo, para que ya no seduzca, a las naciones, por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Amado Señor, te pido con mucha humildad, todas estas cosas, para que puedas dármelas, si es tu voluntad, y que me llenes, de dicha, y felicidad, al ver a mis hijos, libres, de toda atadura espiritual, y mental, eres el centro de mi vida, Dios misericordioso, y espero de corazón, que mis hijos puedan alcanzar, la felicidad, que yo alcancé a tu lado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, y por intercesión, de nuestra Madre, la siempre Virgen María, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén.